Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Es indudable que los tiempos cambian. Nuestros mismos evolucionamos a medida que pasan los años. Se suceden nuevos eventos y con ellos cambian también nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Hace menos de una década, hace apenas 6 años, en 2015, las mayores preocupaciones de los ciudadanos de la Unión Europea eran la inmigración y el terrorismo. Y ya quizás un poquito por detrás, la recuperación económica. Y hoy, coronavirus mediante, las cosas han cambiado. Han sucedido muchos eventos en los últimos años y la percepción de todos a sí mismo han acompañado también las modas. Si en 2015 el ciudadano medioeuropeo tenía miedo del terrorismo, hoy su mayor preocupación es el cambio climático, seguido de la propagación de la COVID. Desde luego las preocupaciones varían de un país a otro dentro de la Unión Europea. Pero hay una línea común. El cambio climático, la pobreza, el virus y la situación económica son básicamente los parámetros principales que dictan la política de hoy. Porque la política se alimenta de los miedos de los ciudadanos. El miedo es el mayor ingrediente a la hora de crear una agenda política. La inmigración ha perdido fuerza en los últimos años, pero sigue siendo una realidad a las puertas de Europa. Estábamos acostumbrados a escuchar hablar de Lampedusa, escuchar hablar de Lesbos, de la ruta del Mediterráneo. Ahora los flujos están variando, al igual que nuestras preocupaciones. Las mafias siempre saben aprovecharse de cada escenario para crear una nueva ruta, más rápida y más efectiva. Y con más efectiva me refiero a que puedan pasar el máximo de gente en el menor tiempo posible. Desde julio de este año el escenario se ha movido hacia el norte de Europa. Lituania ha visto como cada día una centena de migrantes atraviesan la frontera con su vecina, la vecina Bielorrusia. El país báltico ha acogido más de 4.000 inmigrantes hasta que finalmente decidió comenzar a rechazar la ola humana que se dirigía en un goteo constante. Y luego le llegó el turno a Polonia. Así, desde comienzos de noviembre, el país ha visto como su situación se deterioraba sin poder controlarlo. Miles de migrantes, obviamente ayudados por las autoridades bielorrusas, acuden a la frontera con la promesa de poder hacer uso de ella como su puerta de entrada a la Unión Europea. Además de que entre ellos, en su mayoría iraquíes y sirios, entre ellos hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay enfermos y hay embarazadas. Pues además del frío de la llegada del invierno a una de las partes de Europa especialmente más gélidas. Pues además de todo esto, el verdadero drama, como no podría ser de otra manera cuando se juega con vidas humanas, es que de momento ya ha habido, pues no sé si yo la última vez que lo leí, más de una docena de víctimas mortales. Europa ya se ha dado cuenta de que se trata de un ataque llevado a cabo por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko para vengarse de las sanciones europeas. Y es evidente que el uso de refugiados como medio de presión político y diplomático lleva de alguna manera la firma del Kremlin. Y es que Lukashenko no deja de ser una marioneta de Putin. Con el fin de crear desestabilización en la frontera oriental de Europa y sobre todo confrontación entre los propios estados miembros de la Unión Europea, tanto Bielorrusia como Rusia utilizan a los migrantes como víctimas de un juego político muy arriesgado. Un desafío que tiene como objetivo mostrar las debilidades de Europa y de Occidente, jugando con las tensiones internas. Obviamente, el lema de guerra de Rusia, muy inteligente por otro lado, es divide y vencerás. Estos eventos y estas noticias sobre migrantes en la frontera europea no nos son desconocidos. Ya hace bien poquito, en febrero de 2020, comenzaba una crisis europea cuando Turquía abrió sus puertas a miles de migrantes y dejó que el flujo continuara su paso a través de Grecia. El drama humano que se cobra miles de vidas existe en casi todos los puntos de la frontera europea. Ahora es Polonia y Lituania. Pero estamos desgraciadamente acostumbrados a ser testigos pasivos a través de la pantalla de la televisión, la prensa escrita, de infinidad de dramas en Grecia, en Italia, en España, en las Islas Canarias e incluso en el Canal de la Mancha. Y es que es algo evidente. Allí donde hay una frontera, ¿hay inmigrantes? Es algo normal e incluso necesario. Los flujos migratorios han creado el mundo de hoy, tal y como lo conocemos. El ser humano incluso cuando dejó de ser nómada para establecerse con las reglas del sedentarismo, a pesar de todo continuaba moviéndose, trasladándose para buscar mejores cosechas, más agua, más caza, mejor comercio. Quizás ciertas materias primas para escapar de inundaciones o establecerse en lugares con un clima más benigno. Nos movemos para encontrar algo mejor que asegure nuestro futuro. De hecho, uno de los mejores parámetros para medir si un país ofrece un buen nivel de vida o no, en el amplio sentido de la palabra, no hay que profundizar en los datos micro o macroeconómicos. Lo más sencillo es ver su balance migratorio. Si entra más gente de la que sale, es que de manera general es un país próspero y con futuro. Bueno, es cierto que también hay que tener cuidado, a no ser que seas, yo qué sé, Emiratos a las Unidas, y la masa de gente que entra sean esclavos obreros o, qué sé yo, expatriados de grandes multinacionales. Si no, es un parámetro genial. El tema de la migración, de hecho, lleva candente, diría yo, que desde el comienzo de la guerra de Siria en 2011. Para entender lo que ocurre hoy entre Polonia y Bielorrusia debemos mirar para atrás, debemos entender lo que ocurrió y las consecuencias que trajo la guerra de Siria. Al empezar la guerra de Siria comenzó un fuerte flujo migratorio hacia Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué Europa? Pues básicamente por tres razones. La primera, la accesibilidad. Va de por sí. Es más sencillo ir a Alemania, dirigirse a Francia, pues que a Australia o a Canadá. Esto va de sí. La segunda razón, pues porque Europa es una región próspera y con oportunidades de trabajo. Al menos es un buen lugar para tener hijos y que luego ellos por exponer en la vida, si trabajan y son honestos. Y la tercera razón, porque es Europa quien los acoge a los migrantes. Los países árabes limítrofes con Siria no acoge a sus propios vecinos. Es decir, quien acoge por miles o por decenas de miles a los migrantes es Europa. Efectivamente, uno, dos, tres, ahí van los migrantes. Vaya de lo que yo mismo haría si estuviera en su situación y tuviera las agallas de arriesgarme en una aventura de tal envergadura. ¿Y qué trajo esto? Estoy preguntándome, ¿qué trajo esto como consecuencia? Toda esta migración, la guerra como Siria y este flujo migratorio. Pues los países europeos nos mostramos al mundo, a pesar de que nuestro problema sea la diversidad en la unidad dentro de la Unión Europea, nuestras divergencias fueron lo que se mostró. Las divergencias a la hora de ponernos de acuerdo. Porque el tema de las cuotas puso en evidencia los desacuerdos internos dentro de la Unión Europea. La tentativa de forzar a ciertos países a recibir un determinado número de migrantes tampoco llegó nunca a buen término. Por un lado, los inmigrantes pues no querían quedarse en los países menos desarrollados de la Unión Europea, sin ningún apoyo social. Y por otro, los estados de Europa Central y Oriental pues se enfrentaron de lleno a la idea de recibir a quien fuera. Lo que ocurrió entonces es que nació una opinión pública, nació una opinión pública, pues creo yo, muy crítica con los vecinos del Este dentro del marco europeo. La idea general era, no sé, hemos recibido a países de Europa del Este, quizás menos aventajados, recientemente adheridos, y les hemos colmado de bendiciones al aceptarlos en la Unión Europea. Y mira ahora por dónde se niegan a participar en el esfuerzo colectivo, aunque solo sea acogiendo a unos pocos cientos de refugiados. Este era un pensamiento bastante general en el bloque occidental. Y luego desde Europa del Este, obviamente, pues ellos criticaban la incapacidad de los países más grandes y prósperos de Europa para entender que para ellos, para los países más pequeños y menos prósperos, que siguen Bulgaria, Rumanía, Croacia, estos pocos cientos de refugiados representan una pérdida, representan un balance significativo. Las idas subvenidas entre Bruselas, Bruselas y Berlín, y el resto de países, hizo que a mediados de la década de 2010, la crisis migratoria evolucionara hasta ser el mayor enfrentamiento entre las diferentes posturas. Porque en Europa, os lo recuerdo, las decisiones se toman de manera unánime. Esto provoca muchos encontronazos, muchas discusiones, además de suponer un desgaste enorme. Pero al final, los temas salen adelante con el beneplácito de todos y cada uno. Con esto se consiguió mostrar a los enemigos, bueno, no forzosamente enemigos, pero a aquellos que tienen intereses opuestos a Europa. Pues que la carta de la inmigración es la clave para poner contra las cuerdas a Europa. Para conseguir favores, o para relajar tensiones, o quizás financiaciones. Turquía y Marruecos, yo creo que son los casos más flagrantes. Dos ejemplos, pero además de libro. Un poquito de nacionalismo, salpicado con unos miles de inmigrantes, pues consigue, casi diría yo, doblegar a la Unión Europea. Y consigue que el dinero fluya. Fluya con la condición de cerrar las puertas del flujo migratorio. Es decir, lo que está pasando hoy es algo que seguirá ocurriendo en el seno y en las fronteras de Europa, en tanto y en cuanto Europa tenga intereses encontrados con sus vecinos. Es decir, enemigos de su política interna y externa. Bielorrusia, obviamente, se duele por las sanciones que Europa le inflige. Pues toma ya, toma una horda de mil refugiados para crear un poquito de polémica, que las noticias se hagan eco de la tragedia, los ciudadanos vuelvan a ver la inmigración como un problema, hasta como un riesgo. Y así esto dicte la política de los países de la Unión Europea y al final de comienzo la cizaña y la división en el seno de la Unión Europea. Divide y vencerás. Y ese es el juego de Rusia y por extensión de Bielorrusia. Y no hay más. A pesar de que la inmigración tampoco suponga un verdadero problema, ya tras la crisis de 2015, seis años después, hoy, en 2021, se puede ver que los pronósticos políticos más pesimistas de entonces, pues tampoco se han cumplido. Los países europeos más ricos, yo diría que han logrado absorber el flujo migratorio. Aunque es cierto que también es un poquito pronto. Estos eventos también tienen consecuencias que, desde luego, habrá que analizar ya a largo plazo. Si miramos si miramos lo que está ocurriendo en la frontera polaco-bielorrusia, en un contexto quizás más global, más amplio, dejando de un lado los vaivenes que trajo la caída del muro de Berlín, el mundo postsoviético. Pues vemos que el fenómeno, el fenómeno de los desplazamientos masivos de población, tiende a ser el principal tema de la política internacional. Seguramente, bueno, de la década pasada y seguramente de la década que viene. Va a marcar la agenda de los años 20 de este siglo. Una observación ya según mi punto de vista. Y es que se hace más evidente, cuanto más se aleja uno del siglo XX y, digo yo, del siglo XX, del siglo XXI, y es que ya han pasado 20 años, pues más nos damos cuenta que el proceso de descolonización ha sido probablemente el principal acontecimiento político del siglo pasado. Al menos el evento, el acontecimiento, el que ha dejado consecuencias más obvias y duraderas. Así sus repercusiones moldearán la imagen del mundo tal y como será en 25 años. Y más aún, creo yo, en 50 años. Los remolinos de hoy son el comienzo de la ola de mañana. Ahora seamos honestos. Si bien es cierto que Lukashenko y Putin aparecen como los villanos de la película, hay que admitir que, por muy abominables que sean sus actos y la manera de negociar que han puesto encima de la mesa con los países de la Unión Europea, es cierto que no se trata de un problema de un único país, o de un único dúo. La catástrofe humanitaria, que se está dando casi en el corazón del continente europeo, es la consecuencia de los actos de un conjunto de países, incluidos los propios de la Unión Europea. En la frontera, las organizaciones humanitarias que trabajan dentro de los bosques, pero dentro, dentro de los bosques, las montañas para ofrecer primeros auxilios, víveres y mantas, su mayor parte, de hecho donados por los propios polacos, por los propios habitantes de las inmediaciones de la frontera, pues se encuentran con casos donde los propios migrantes explican que han sido golpeados, privados de víveres, agua y los cuidados básicos, mínimos. Incluso prohibiendo a los periodistas a acudir a la zona. Quienes deben, junto con los propios benévolos, los propios voluntarios de las asociaciones humanitarias deben entrar a escondidas en los bosques para reunirse con los necesitados. Lo más seguro estaréis preguntando, ¿cómo llegan hasta Polonia, iraquíes, sirios y yemeníes a través del Mediterráneo y luego recorriendo a pie miles de kilómetros? Pues que no es así exactamente. Los migrantes son de alguna manera recluidos en países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Sirias, Líbano y desde allí toman un vuelo, vuelo de aerolínea, los fletan en un vuelo hasta Bielorrusia. Eso sí, se les otorga primero un pasaporte, un pasaporte y un visado. Bueno, el pasaporte lo vienen, lo traen de casa. Se les otorga desde el país un visado. Imagino que turista para poder viajar y los va metiendo en vuelos de aerolíneas regulares como Fly Dubai, Turkish Airlines, Belavia, Middle East Airlines y desde diferentes orígenes se embarcan con destino a Bielorrusia. Es decir, que está todo negociado y preparado con anterioridad. Los migrantes, los grupos, el número, los visados, el destino y luego el camino que deben seguir, casi empujones para llegar a la frontera y pasar o a Lituania o a Polonia. El recorrido está planeado desde el principio hasta el final. Ahora, y con la presión de las noticias y la Unión Europea, de momento Turquía ya ha anunciado que prohibirá sus vuelos con destino a Bielorrusia de inmigrantes sirios, iraquíes y yemeníes. Irak, más de lo mismo. Y creo que el Líbano también lo ha anunciado. Es decir, han comenzado a imponer restricciones para dirigir grandes flujos de inmigrantes a Bielorrusia. Pero como decía, el problema no se acaba ahí. Decía que esto no es una cosa de un solo país, de Bielorrusia, ni tampoco de un dúo. No son dos países, no es Bielorrusia y Rusia. Y tampoco se acaba con Turquía, Líbano, Siria e Irak. El flujo migratorio es mucho más potente que un puñado de países. Y Europa lo sabe. Los migrantes vienen de prácticamente todos los rincones de África y Asia. Para trabajar esta línea de acción, la Unión Europea, hace ya años, no recuerdo, 2012 quizás, no lo sé, la Unión Europea, 2014, creó el proceso de Hartún. Hartún es la capital de Sudán, un país al corazón de África, justo al sur de Egipto. Pues el proceso de Hartún es un acuerdo elaborado con Bruselas. Bueno, por Bruselas, con países del norte y el este de África. Lo que viene sobre todo la parte del cuerno de África. Con el objetivo de detener a los migrantes antes de que lleguen al Mediterráneo. Y entre estos estados están involucrados, pues se encuentran, a ver, Etiopía, Eritrea, el propio Sudán y Sudán del Sur. Es decir, es que ya lo habéis deducido. Casi todos los países que hacen frente a desgracias, bueno, situaciones penosas de vivir en guerras civiles, hambrunas o desdichas similares. Y en virtud de este acuerdo, de este tratado, la Unión Europea paga u otorga una financiación a dictadores o presidentes quizás de dudosa reputación. Calaña no muy alejada, desde el punto de vista moral y ético, de lo que viene a ser Lukashenko. Y lo mismo en Libia, donde la financiación para parar va a parar a equipos, pues casi diría yo que equipos de asalto, que se ocupan de capturar y detener a los migrantes que intentan huir en barco. Claro, y los migrantes están donde están. Libia, Sudán, Eritrea, rincones del mundo donde los derechos básicos y fundamentales brillan justo por su ausencia. Así que el trato, el trato que les dan, tampoco es muy diplomático. No es trato de etiqueta o protocolario. Hay golpes, hay torturas, hay privaciones. Y yo creo que cualquier cosa que nos podamos imaginar sucede ahí. Y eso, ojito, está financiado con el dinero de la Unión Europea. Aquellas personas que se escapan de las atrocidades de sus propios países, luego consiguen sobrevivir a las fatalidades de Libia, de Turquía, de Sudán, y luego llegan a Bielorrusia para ser empujados y del otro lado se encuentran a la policía, al ejército polaco, que también los persiguen con porras y gases lacrimógenos para que vuelvan por donde han venido. Imaginaos el drama y el desgaste emocional que debe suponer. Porque así están las cosas. Lo normal, y lo que ampara la ley internacional, es que un migrante puede hacer una demanda de asilo. Pero las nuevas leyes aprobadas, concretamente recientemente en Polonia, autorizan a la policía a rechazar las demandas de asilo. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la solución? Se crea un muro, como ya han pedido una docena de países, como Austria, como Grecia, como Polonia. Llevamos años quejándonos del muro que pretendía construir Trump entre los Estados Unidos y México, y ahora lo vamos a levantar nosotros. Algo que tampoco sería tan raro, porque quizás un poquito desconocido, pero es que en Europa ya hay unos cuantitos muros. Hace poquito lo traía aquí mismo, en la ruta actual, hablando de Irlanda del Norte. Allí, en Belfast, están los llamados muros de la paz. Todo un eufemismo, levantados para separar y evitar que se maten católicos y protestantes. Pero separando barrios enteros. Familias desgajadas, de hecho. Pero es que además en Europa hay otros muros, u otras barreras de seguridad. Ya construidos, o que se están construyendo, planeados. Por entre ellos está Grecia y Turquía, está Eslovenia y Croacia, entre Hungría y Rumanía, y ahora Polonia, Polonia y Lituania, con su vecina Bielorrusia. Y yo no tengo la solución. Porque desde luego se trata de un problema complejo. Pero lo que es obvio, es que lo primero es admitir que hay un problema. Admitir que hay un flujo de migrantes que necesitan ropa, alimentos y cuidados médicos. Esto es como el alcoholismo. Primero uno tiene que admitir que uno tiene un problema. Y solo entonces comienza a combatirlo desde dentro. Pues aquí la situación tampoco es muy diferente. No puedes dedicarte a preparar militares o policías que van dando palos a los que quieren entrar. Porque volverán más tarde. O lo intentarán, de hecho, por otro lado. ¿Levantar un muro? Más de lo mismo. Cuando hay un muro. Si hay un flujo de migrantes, entonces habrá una escalera para saltarla. O un túnel por debajo para pasarlo. Y vuelvo al ejemplo del alcohol. Como cuando en la época de la ley seca en los Estados Unidos, se prohibió el consumo de alcohol. Pero el que quería beber, seguía bebiendo. Y el que quería ganar dinero con el contrabando, lo conseguía. De una manera u otra. Al fin y al cabo las prohibiciones llevan a eso mismo. A la creación de un mercado negro. Descontrolado, un mercado ilegal y que al final acaba cobrándose vidas. Pues en este caso es más de lo mismo. Lo que debería haber en el puesto fronterizo de Brutsch y Kuznika. Es uno de los puestos fronterizos calientes que separan Polonia de Bielorrusia. Pues debería haber un centro de inmigrantes. Que acogen a aquellos que llegan. Se les puede dar cobijo, víveres, mantas, cuidados sanitarios, cuidados médicos básicos. Vaya lo que viene a ser tratar a alguien como un ser humano. Y entonces se les pregunta si quieren pedir asilo. Si sí o no. Se mira, se cumplen los requisitos. ¿Se cumplen los criterios? ¿Sí o no? Y si finalmente la respuesta es no. Pues se les sube a un autobús. Se les lleva de vuelta a Minsk. No. A Minsk no. Se les lleva de vuelta. Se les va a un aeropuerto. Se les sube un avión y se les devuelve a casa. Eso sí, pero lo que no se hace es que se les empuja de vuelta a Bielorrusia. Así de simple. Como ocurre en otros lugares del mundo. Esto, tratamos a las personas por lo que son. Seres humanos. Sin importar su origen, etnia, sexo o religión. O lo que sea. Porque ante todo, todos somos personas. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual. Un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta que nos ofrece Fer. Me uniréis sin fronteras para el programa de hoy y que podéis encontrar en mi cuenta de Instagram. Y para los escuchas de iVoox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.